Bueno, sí, nos han invitado a un torneo que hacía el sindicato de camioneros y bueno, hemos concurrido, como vos bien dijiste, con la categoría 2007 bueno, se llevó a cargo el lunes 20, que fue feriado era un torneo que se había organizado para las vacaciones de invierno pero bueno, por el clima se ha suspendido y lo pasaron para este lunes que pasó y bueno, como dijiste, concurrimos y bueno, tuvimos la suerte de por ahí llevarnos el torneo que no era lo que apuntábamos, pero bueno, siempre que se va a estos torneos a competir obviamente es lindo llegar a lo más arriba posible Exacto, ¿era un torneo en el cual ya habían participado con alguna otra categoría o era la primera vez que justamente los invitaban? No, era la primera vez que íbamos, un torneo, si se puede llamar, nuevo donde los organizadores están queriendo hacer un torneo un poco más grande y entonces van invitando gente de lo que es Liga Santa Fecina, Liga Esperancina y por ahí escuelitas que están ahí alrededor y bueno, de a poco, como todos han arrancado en su momento lo van a ir haciendo cada vez un poco más grande pero bueno, fue una linda organización más allá del frío y de la época, la hemos pasado bien y como te digo, por ahí cerrar llevándonos el torneo obviamente para los papás, para los chicos que fueron y para nosotros como institución por ahí es muy bueno porque te da la pauta de que por ahí venimos trabajando de una buena manera Exacto, ¿a quiénes les tocó enfrentar? Me imagino que por ahí hay equipos que no lo hacen habitualmente, ¿no? Y por ahí no recuerdo tanto, pero bueno hemos enfrentado Independiente Santo Tomé que están Liga Esperancina después enfrentamos un equipo de Paiva enfrentamos Escuelita de Colón en dos ocasiones como te digo, el último acuerdo que era una escuelita de Colón que fue la final pero bueno, los otros por ahí no me los acuerdo mucho ¿Se jugaron varios partidos durante la temporada? Sí, sí, jugamos varios partidos por ahí lo que apuntaron ellos eran dos torneos, dos categorías una era 2006 con 2005 que era un torneo y el otro torneo lo hacíamos con 2007 y 2008 por eso fue un torneo que se desarrolló bastante rápido durante el día porque no había muchas categorías y muchos torneos sino que eran esos dos exclusivos por eso por ahí en un día ya se terminó Exactamente, bueno, ¿qué dijeron los chicos? ¿Al haber compartido una jornada linda, distinta y haberse traído este trofeo? Sí, viste, los chicos por ahí están por más que son chicos ya están acostumbrados porque acá en la zona hay torneos todo el año a donde vos quieras ir a participar siempre conseguís torneos para ir entonces ellos por ahí están más acostumbrados que nosotros ya son, por más que tengan pocos años ya son bastante veteranos en estos torneos entonces les gusta, ya saben cómo se tienen que comportar saben cómo manejarse y bueno, obviamente la conducta siempre es buena porque como te digo, ellos ya saben cómo se tienen que manejar y bueno, lo importante por ahí también que los padres detrás de ellos tengan la posibilidad de acompañarlos de apoyarlos y bueno, lo que nosotros por ahí siempre recalcamos es por el comportamiento es cómo manejarse con los rivales más allá de que vamos a competir porque los gastos ahora, hoy en día no son nada chicos cada vez que vos tengas que mover un auto o un equipo como nosotros movemos los gastos de los papás son bastante costosos y bueno, entonces más allá de ir a competir el comportamiento es una de las cosas que nosotros por ahí le damos prioridad exacto, bueno, ahora ya entrenando para lo que es la liga para lo que serán el resto de los torneos se viene una época de muchas competencias sí, sí, ahora bueno como vos decís nosotros entrenamos toda la semana para jugar el fin de semana con la liga y bueno, ahora sí ahora hay muchos torneos por acá que nos tocan por ahí que son más cerca están acá en San Carlos en San Jerónimo por ahí en Pilar Bumbo siempre todos los años están esos torneos que son por ahí los que más cerca están por ahí, como te dije los gastos en este momento no son mínimos y por ahí uno apunta a los torneos más cercanos para poder ir para que los padres tampoco vean que son muchos los gastos que tienen que hacer y bueno preparándonos como te digo para terminar el año lo mejor posible fuimos a un torneo a Santo Tomé y somos categoría 2007 bueno, vamos a hablar un poquito de los partidos de cómo se fueron desarrollando a lo largo de todo el fin de semana el primer partido jugamos contra Independiente Santo Tomé y ganamos tras cero hizo dos goles el Pablo y uno el Ale muy bien ¿qué más? yo que digo bueno el segundo partido salimos uno a uno contra Paivense gol de Pablo Ablos ¿no? penal ¿algún otro? no ¿semifinal? bueno semifinal jugamos contra Colón ganamos 4 a 0 y fueron tres goles de Pablo y uno de Valentín Becker bien ¿y la final? ganamos a Colón de Santa Fe uno a cero con gol de Pablo Ablos bueno se trajeron bueno la copa ¿quiénes los estuvieron acompañando en todo el lunes? si quieren contar de los papás los profes nuestros familiares y el gran profesor que tenemos Fernando Becker bueno muy bien felicitaciones muchas gracias